¿Cómo te va Eloisa? Encantada. Qué bien, qué lindo conocerte, te vi en los videos y dije, qué jovencita, qué carrera que hiciste. Gracias, gracias. Pero en Venezuela, vamos a empezar así, ya habías hecho algo en teatro, ¿habías hecho Chicago, la versión venezolana? Y también hice una película que fue mi primera participación como actriz, con Fina Torres, una directora venezolana. Bueno, ese fue tu punto de inflexión, ¿verdad? Exactamente, ese fue el punto de inflexión y luego pues un poco como siguiendo con todo el entrenamiento como bailarina que yo tuve, porque yo fui bailarina, fue como mi comienzo, mi carrera artística comenzó como bailarina a los seis años, pues hice Chicago, el musical, y cuando terminé en Chicago dije, bueno, si me quiero dedicar a la actuación, tengo que prepararme, qué mejor lugar que la Ciudad de las Ángeles. Pero, este, ¿eres periodista? Sí, también soy periodista. Te recibiste de periodista graduada con honores. Así es. Y no se te da por... No se te da por despuntar el vicio por ahí o tienes la fantasía de que algún día vas a terminar trabajando de periodista. Es posible, es decir, yo trabajé como periodista en Venezuela, estuve escribiendo en un periódico en El Nacional, que es el principal periódico venezolano, y también trabajé en la radio, en un programa con un gran amigo comediante que se llama George Harris, que es muy conocido. Tuvimos un programa juntos, pero bueno, la verdad es que el gusanillo de la actuación fue el que me atrapó. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, pero, ¿viste que en el periodismo se usa mucho también? El elestrionismo, el cómo presentar una... Si no, eres una lectora de telepronta, no nomás. Exactamente. Pero para presentar la noticia, contar historias también, yo creo que pueden convivir las dos, ¿no? Hay una dicotomía, ¿no? A mí me gustaría, me gustaría volver al periodismo también. Me gusta mucho escribir, es algo que hago constantemente. De pronto no lo estoy publicando en este momento, pero estoy como escribiendo cosas. ¿Qué te gusta escribir? Me gusta escribir cosas relacionadas con cultura, con arte en general, con viajes, me gusta mucho viajar. Entonces, de pronto en algún momento... ¿No tienes tu blog ahí donde...? No tengo, pero en algún momento me gustaría explorar ese lado. De pronto podría ser eso, como un programa donde yo sea como el host y vaya viajando por el mundo, ¿ves? Y contame, ¿Venezuela no te limitó la situación política de Venezuela para tu carrera? Pues, es limitante desde el punto de vista de la dificultad económica que hace que muchos proyectos sean muy difíciles de llevar a cabo. Pero no por un tema de militancia, digamos. No, 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 para nada, para nada. ¿No te metiste mucho en eso? No, para nada. La verdad es que... ¿Pero cómo lo vives? Pues es complicado porque obviamente tengo muchísimos amigos y familia allí en Venezuela. ¿Tu familia está allá todavía? Mi madre está en Venezuela hoy. Ok. Y la situación política es muy delicada. Y bueno, por supuesto, yo en los momentos que ha sido necesario he alzado mi voz y he dicho no estoy de acuerdo con esto, esto está mal. Realmente lo que se está viviendo en Venezuela es una situación crítica desde el punto de vista social, económico y político. Y esas son cosas de las que uno tiene que hablar como figura pública. ¿Es cierto que te fuiste a una cena la cual no tenías pensado ir y ahí despuntó tu carrera de actriz? ¿Fue así? Sí, fue así. ¿Cómo pasan esas cosas, che? Acá viene gente que me dice, no, iba quedando por la calle y me descubrieron. Yo camino por la calle y no me descubro nadie. Voy a la cena y me aburro como una meba. Ella va a una cena y dice, no quieres ser actriz, ¿a qué cena van? Estoy comiendo en un lugar equivocado, che. Dante, te voy a invitar a cenar. Sí, a un lugar donde haya gente productora que me vean. Voy al baño mucho con cistitis, ¿viste? Para que me veas. ¿Qué pasó en la cena? ¿Quién te vio? ¿Quién te vio? Pues era una cena que invitó Patricia Velázquez, que es esta actriz y supermodelo venezolana, amiga mía. Y estás comiendo, ¿no es cierto? Poneme tiempo y espacio que quiero entender. Era una mesa enorme. Yo llegué a la mesa, no quería, realmente no tenía muchas ganas de ir, pero fui igual como cumplir el compromiso. Cuando llego, 20 personas en la mesa, no conocía a nadie. ¿Te acordás que estabas comiendo? Estoy ahí comiendo, creo que era una ensalada o algo así. Me tocó al lado de la directora. Eso debe ser que yo estoy comiendo. Yo estaba muy divina comiéndome mi ensalada y, bueno, Fina Torres me empezó a contar de su proyecto y así al final de la cena me dice, y yo pensando en actrices, amigas que tengo como para sugerirle, y al final de la cena me dicen, no, no, el personaje eres tú, es perfecto para ti. Y yo le digo, Fina, pero es que yo no actúo, yo no, me dice, bueno, pero tienes tantos años como bailarina, 15 años sobre el escenario, eso tiene que valer. Si quieres te mando el guión, prepara una audición y el martes nos vemos en la audición. Qué lindo. Y bueno, así fue. Ahí está, qué lindo. Mirá vos. Bueno, ahora, estás en Venezuela, ¿no? Eso es Venezuela, ¿correcto? Esto es Venezuela. Te está yendo bien, estás haciendo Chicago, se agotan las entradas en Caracas, ¿por qué te pica el gusanillo, usando tu frase, de venirte para tierras americanas? Bueno, porque yo como bailarina, los bailarines tenemos un poco como esa obsesión con la técnica, es decir, el ballet, sobre todo el ballet clásico, es algo muy riguroso que tiene mucho que ver con la preparación. Entonces yo un poco como llevando eso a la actuación, dije, si voy a actuar, quiero hacerlo bien, quiero realmente prepararme. Y tengo varios amigos que habían estado estudiando aquí en la escuela Estela Adler, ahí en Hollywood, y me habían dicho que era maravillosa, ya yo había explorado un poco la técnica, y dije, bueno, voy a aplicar a ver, y quedé, y me vine, y aquí estoy. Pero no estás fugiendo de bailarina ahora. No, estoy solamente actuando. Es decir, yo el ballet siempre lo tengo allí, tomo clases de danza, me gusta bailar, estuve tomando clases de tango, me gusta el flamenco, lo tengo como un poco como debajo de la manga, ¿no? Es algo que sigo haciendo, acabo de ir a España a hacer un videoclip, y en el videoclip tuve que bailar. Entonces, digamos, soy una actriz que baila. Una actriz que baila, me gusta eso. Ya no soy una bailarina que actúa, sino una actriz que baila. Es cierto, mirá, mirá, ahí está el flyer de Ay Carmela, que cuenta la historia de la guerra civil española, ¿no es cierto? Correcto, esa fue una obra que hicimos aquí en Los Ángeles, recién llegada, llegué en enero de ese año y en el otoño montamos esta obra. Ahí tienes pintas de gallega. Pues claro. Pues que, aparte tienes cejas pobladas, ¿no es cierto? Es que mi padre, toda la familia de mi padre es española. Ah, ¿sí? Entonces ahí lo llevo. ¿Y también hay raíces argentinas por algún lado? Argentina, mi abuela, mi abuela materna es argentina. ¿Eso hizo que me enteré de que es de verdad o es un mito que a tu mami la bautizó Pedro Infante? Sí. ¿Y eso por qué? Bueno, porque mi abuela, que fue también bailarina y actriz, de allí me viene todo esto, esta arte en mi sangre, vivió en México en la época del cine de oro de México. Y ella actuó con Jorge Negrete, con Pedro Infante, con Tintán, con Cantinflas en esa época maravillosa. Y en ese momento pues nació mi mamá y me imagino que habrá sido como, Pedro, ¿quieres ser el padrino? Pues sí, venga. Claro. Y se fueron a la iglesia y ahí está. Claro. Y bueno, hay un toque, te digo que hay un toque, no sé si mágico, pero un toque ahí de providencia divina porque así como le pasó que Pedro Infante la bautiza, como que dice, che, voy a la casa de Michael Jackson, ahora vengo en su momento, ¿no? Bueno, ahora también te sientas en una cena y te eligen como actriz. ¿Te han pasado, te han seguido, te han seguido pasando cosas así? La verdad es que sí. ¿Por qué, por ejemplo? Contame una. Pues yo siento que yo soy una persona muy afortunada, ha sido así un poco como toda mi vida y aquí en Hollywood también me han pasado muchas cosas así. Un día estaba en un screening de la película, del 11 de septiembre, esta película que hice y allí había una mujer que es agente, yo no sabía, agente de actores y yo estaba ahí sentadita en una esquina. ¿En dónde? ¿Otra escena? No, era en el editing room. Yo estaba haciendo unos ADRs ahí y entonces estaba como esperando mi turno para grabar las voces y llegó esta mujer y estaba viendo las imágenes de la película y de pronto dice, ¿y esta chica quién es? Es maravillosa. Y yo que... Levanto la manita así yo. O también puedo comer ensalada acá al lado, dijo Lesslie, ¿para qué me elijan? Y bueno, esa señora es hoy en día mi agente, como actriz, entonces bueno, esas son cosas que me pasan. Que te van pasando. Divinas providencias. Puntos, puntos, conexiones divinas, ¿no es cierto? Que te van conectando. Contame de esto, me llamó mucho la atención Cuba Libre. Sí. Que se involucra, ¿cómo es que se involucra la audiencia como un protagonista más? Básicamente... Pero eso sí está acá, perdón. Sí, lo estamos haciendo aquí en Los Ángeles. Empezamos en febrero, marzo de este año y hemos estado haciendo funciones a lo largo del año y ha funcionado muy bien porque básicamente la audiencia entra a un bar, se sienta en el bar como cualquier noche que puede ir con un amigo a tomarse un trago y las actrices entran y toda la acción ocurre utilizando a la audiencia como persona. ¿Sabe la audiencia que están...? Claro, sí, la audiencia sabe que es una obra de teatro pero ocurre de esa manera. ¿Sabes quiénes son las actrices? Sí, o sea... Yo me pegaría un susto bárbaro. Nos ha tocado a veces que hay gente que llega al bar y no sabe que está ocurriendo la obra y lo invitamos a pasar y entra y no conoce a ninguna de las actrices y de pronto como... Claro, y esta es loca, ¿a dónde salieron? ¿Qué está pasando? ¿No es cierto? Están peleando, ¿por qué gritan, no? Es un poco eso. ¿Es maravilloso eso? Es maravilloso. ¿Y qué cobran? ¿La entrada al bar? Cobramos la entrada al bar, exactamente. Ah, ok. Exactamente. Mira, no se me hubiese ocurrido. Es una obra de un cubano que se llama Ibrahim Guerra, que se llama 250 a la Cuba Libre y ha tenido muchísimo éxito en Venezuela, en Colombia, en España. Entonces decimos traerla. ¿Eso es lo que estás haciendo ahora? Eso es lo que estoy haciendo ahora junto con lo de Lear Room Collective, que es una compañía Teatro Itinerante, que monté con un grupo de actores latinoamericanos que están aquí en Los Ángeles y estamos montando obras cortas, obras de 15 minutos, una detrás de la otra, como para que la audiencia tenga un poquito un sabor de distintas historias. Sí, para que vayas picoteando algo. Exactamente. Eloisa, me encantó conocerte. Gracias por venirle, ¿verdad? Que te vaya muy bien, que la vida te sorprenda. Me encanta que en tan poquito ya estás emprendiendo y haciendo esto, entras a un bar y te la encontrás, que haces un montón de cosas. Bueno, pero eso es la, como digo siempre, la fuerza latina y en este caso venezolana, ¿no es cierto? Que en lugar de empezar a llorar por mirar lo que nos está pasando en el país, salen, son talentos, mucha atracción a sangre y te felicito, de verdad. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Yo te veo un talento y un futuro muy grande en el reggaetón, te estaba viendo ahí atrás. Dante, Dante, reconsidera. Ya sé cómo hacer las letras, por lo menos, es verdad. Bueno, Eloisa, me encanta. Te voy a regalar un libro para que leas un ratito libre de este humilde servidor, que la pases lindo, que tengas vientos a favor, que Dios te bendiga y que a partir de ahora todo te vaya cada vez mejor y sigas comiendo ensalada en los lugares correctos para que la gente te elija. Eloisa Maturén, nuestra brillante, talentosa, ya venimos. No se vayan tanda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.